Muy bien, alumnos tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con la clase. Esta clase va dirigida para el aula 1. Aquí está, dice el aula 1. Entonces, es la continuación del tema anterior que hemos venido trabajando sobre el tejido epitelial. Hay que recordar que los tejidos abarcan varios tipos de tejidos, como les había mencionado. Existía el tejido epitelial. Luego, existe el tejido conectivo. Y dentro del tejido conectivo hay tejido óseo, hay tejido adiposo, hay tejido sanguíneo. La sangre, entonces, es un tejido. Esto lo vamos a ver posteriormente en los sistemas que vamos a estudiar. Para poder abarcarlo de una forma un poquito más relacionada y después no haya, a través de un pequeño olvido, ¿no? En la secuencia. Bueno, vamos a continuar, vamos a culminar en esta hojita lo que respecta al epitelio. Nosotros hemos trabajado el epitelio de revestimiento, que es un ejemplo, o es un tipo, de tejido epitelial. ¿Correcto? Muy bien. Y acá termina ya ese epitelio de revestimiento, alumnos. Tenemos el epitelio llamado poliestratificado. ¿Poli qué es poli? Poli significa muchos. Estratificado significa estratos. Eso es para que se pueda entender aquí. Poli, muchos. Estratificado, estrato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se le llama epitelio poliestratificado? Muy bien. Este epitelio, vamos a escribir por acá, se llama también, se llama también epitelio estratificado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, estratificado significa estratos. Ustedes pueden ver acá en la imagen, en este ejemplo, podemos observar que hay una capa de células, luego hay otra capa, otra encima, y así. Varias capas. Varias, ¿no? Capas. Se entiende como muchas capas. Entonces, poli, muchas. Estratos. Primer estrato. Segundo estrato. Tercer estrato. Cuarto estrato. Quinto y sexto. ¿Lo ven? O sea que cada estrato es una capa de células. ¿Correcto? Entonces, el epitelio poliestratificado es todo esto. ¿Lo ven? Todo. ¿Sí? Negro, azul, verde y adranjado. Todo es un epitelio estratificado. Estratificado. Profesor, ¿y para qué sirve este epitelio, no? Este epitelio, ¿para qué sirve? Bueno, este epitelio, entonces, ¿dónde se encuentra? Se ubica, entonces, se ubica, ya, en áreas o regiones del cuerpo, ya, donde, donde hay desgaste, donde hay desgaste, por fricción, donde hay desgaste, por fricción, y rozamiento. Ahí está. Muy bien. Ya saqué mi mano para que no se vea la sombrita. Ahí está. Entonces, se ubica en áreas o regiones del cuerpo, donde hay desgaste, por fricción, y rozamiento. Fricción, por ejemplo, ¿no? Las manos, por ejemplo, las palmas de las manos, hay una fricción. Si yo sujeto, por ejemplo, un celular, hay una fricción del plástico con la palma de mi mano. Entonces, a ver, al ver, entonces, esa fricción, ese desgaste, entonces, esta palma de la mano tiene un epitelio que evita ese desgaste. ¿Correcto? A ello se refiere. Lo mismo que las plantas del pie, por ejemplo. En las plantas del pie, nosotros tenemos también un epitelio que nos protege, que está formando parte de nuestra piel. Entonces, aquí, vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá una mano. Tenemos acá la palma de una mano. ¿Lo ven? Y, si la palma de la mano lo observáramos al microscopio, tuviéramos esa capacidad de poder ver, supongamos por un momento, a simple vista, la piel, encontraríamos estas células. ¿Ya? Vamos a encontrar en la palma de las manos, por ejemplo, el epitelio estratificado. Aquí, vamos a colocar, que se observan varias capas de células. Le ponemos, entonces, varias capas de células. Ahí está. ¿Ya? Entonces, por esa razón, se le llama poliestratificado. Estratificado. A la vez que observamos que los núcleos están a diferentes niveles. ¿Lo ven? La secuencia de los núcleos a diferentes niveles. En este epitelio estratificado, que se encuentra justamente en la palma de la mano, en la superficie de las palmas de las manos, aquí, ¿correcto? Vemos estas cositas que parecen como unas olas de mar, pero en verdad no son olas de mar, ¿no? Obviamente, son células muertas. ¿Ya? Las células que se ubican por encima de estas capas son células muertas. Vamos a ponerlas acá. Son células muertas. Muy bien. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de células muertas. Estas células muertas contienen una proteína queratina. Son proteínas, son células que están queratinizadas. Pero por el momento, debemos entender que estas células son células muertas. Por debajo, tenemos estas capas de células. Así que, todo esto se le conoce como epitelio poliestratificado o epitelio estratificado. ¿Correcto? ¿Y para qué nos sirve? Porque esta superficie de la mano, ¿no? Al rozar una superficie, otra superficie, como podría ser, por ejemplo, al sujetar una mesa, al sujetar, por ejemplo, un ladrillo, entonces hay una fricción entre las palmas, entre la palma de la mano y la superficie del objeto que sujetamos. Entonces, este epitelio resiste ese desgaste. Entonces, profesor, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las palmas, ¿no? Palmas de la mano y planta del pie. O planta de los pies. Ahí vamos a encontrar, entonces, este epitelio. No olvidarse, alumnos, por favor, que aquí termina lo que corresponde al epitelio de revestimiento. En la clase anterior hablamos de un simple cilíndrico. Ya pasamos a ese simple, ahora hablamos de un poliestratificado. Entonces, vamos a repasar, ¿ya? El epitelio poliestratificado se llama también epitelio estratificado. O sea, con estratos. ¿Cuáles son los estratos? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Muchas capas. Muy bien. ¿Dónde se ubica este epitelio? Se ubica en áreas o regiones del cuerpo donde hay un desgaste. Por fricción y rozamiento. Rosamos, ¿no? Friccionamos. Ejemplo, acá en las palmas de las manos, ¿no? Donde vamos a observar que nuestra piel tiene muchas capas. Y las células que están en la capa superior, en contacto, por así decirlo, con el aire, están muertas, ¿ya? Muy bien. Entonces, este, eso que quede bien, eso que quede bien claro. Ya, no olvidarse. Bueno, entonces, ahí se termina el epitelio de revestimiento y ahora hablamos del epitelio glandular. El epitelio glandular, alumnos, también se le conoce, ¿ya? También se le conoce, entonces, como epitelio secretor. Ya, también se le conoce, entonces, como epitelio secretor. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le llamará epitelio secretor? Porque, profesor, coma, entonces, este tejido epitelial. Recuerden que es un segundo tipo ya de epitelio, ¿sí? Es un epitelio glandular que está dentro del tejido epitelial, ¿ya? Todo esto hacia atrás ha sido epitelio de revestimiento. Ahora, esto es epitelio glandular dentro del tejido epitelial. Entonces, se le conoce como epitelio secretor. ¿Por qué se caracteriza? Porque este epitelio presenta células, presenta células que secretan, entonces, secretan sustancias. Ahí, esto. Muy bien. Entonces, alumnos, nosotros ya hemos visto el año pasado el tema célula, y cuando se habló acerca de la secreción, que las células pueden secretar, pueden expulsar algunos productos. Entonces, aquí solamente es para recordar esa función, que lo hacía el aparato de Golgi, ¿no? Un organelo muy sencillo de entender. Ejemplo, aquí. Vamos a ver. Entonces, el epitelio glandular, en otras palabras, profesor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos epitelios que forman glándulas, ¿ya? En conclusión, ¿qué se forma? Se forma una glándula. No olvidarse. Entonces, ¿la glándula cuál sería? Por ejemplo, tenemos el caso de una glándula mamaria. Ejemplo. Glándula mamaria. Acá encontramos una mama, acá está el pezón. Por dentro se encuentran las glándulas mamarias, ¿lo ven? Ahí está. ¿No? Esto que parecen como unos redonditos, ¿no? Lo ven, unas bolitas ahí, ya, de color este, celeste, está aquí. Hemos sacado uno, ¿lo ven? La flechita. Aquí está. Esta es una glándula. Es una glándula. Y está formado a partir de qué? De un epitelio llamado glándular. Así de sencillo. Entonces, profesor, glándula mamaria. Esta glándula, hemos retirado solamente una, la hemos dibujado acá, rojo, rojo, celeste, celeste, para que se pueda entender. Las células que están aquí, ustedes pueden observar que parece una pancita, una barriguita. Estas células van a generar un producto. Estas células van a empezar a expulsar, por ejemplo, podrían ser proteínas, por ejemplo, ¿no? Podrían, de repente, otras sustancias, algo mineral también, por ejemplo. Entonces, van a secretar, van a expulsar, para que me puedan entender, uso expulsar cada célula que está acá. Miren, ven, ven, están liberando ya esas sustancias, avanzan por la glándula, ¿no? Y cuando el bebé succione, cuando el bebé succione, va a alimentarse de la leche que ha sido generado, formado, elaborado por estas glándulas mamarias. Estos puntos negros serían los nutrientes que se encuentran en la leche materna. Muy bien, entonces, ahí está, entonces, el ejemplo de una glándula, por ejemplo, glándula mamaria, ¿no? Y una glándula se forma a partir, profesor, ¿de qué? De un epitelio llamado glandular. También se le llama epitelio secretor. ¿Qué presenta? Presenta células que secretan sustancias. Ejemplo, glándula mamaria. Muy bien, ahí hemos terminado con esta parte del video para continuar, entonces.